Me llamo Corina, tengo 13 años, nací en Ecuador. En mi casa ayudo a cocinar, a planchar, a limpiar un poco, de todo un poco. En Ecuador hay muchos niños y la mayoría son pobres, no tienen que comer, la mayoría. Para poder comer, llevarse algo a la boca, teníamos que trabajar y algunos lo siguen haciendo. Sí, hay muchos niños de mi edad y más pequeños que se quedan cuidando de sus otros hermanos más pequeños, bebés, para que sus padres puedan trabajar. Los niños de allá deberían, sí, de tener más oportunidades, ya que queremos estudiar, queremos poder llevarnos algo a la boca, poder comer de Ecuador, pues no pueden, tienen que trabajar para poder comer. Para los niños pequeños, cada cuatro meses, los mayores, que digamos, hacemos una obra de teatro o nos vestimos de payaso, no sé, cosas para poderle sacar una sonrisa a los niños. En estas navidades hicimos un teatro, hubo uno que se vistió de perrito y todos los niños se la pegaban a él, pero para abrazarles y otros le daban puñetazos. Se portan bien y lo bueno es que hay niños que son cariñosos y cogen sin conocerlos y te dan un abrazo. Cuando sea más mayor, me gustaría poder estudiar medicina.